resuelve todos los problemas de tu cabello con suite vive intensamente y sigue disfrutando de la magia de lo irresistible gracias a dios las quemadas y los y las secuelas nunca me afectaron esto es lo máximo yo creo que si volviéramos a encontrarnos una vida volviéramos a funcionar bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de un día a la vez cada capítulo para mí es una aventura de reencontrarme con amigos queridos y sobre todo conocer qué está detrás de su historia a través de los sentidos mi invitada de hoy es una rubia despampanante es una mujer que tiene una voz muy potente pero dulce a la vez una amplia y contagiosa sonrisa que no representa ausencia de problemas sino una capacidad increíble de transformar aquellas situaciones desafiantes en oportunidades de aprendizaje y crecimiento estoy hablando de la guapísima y talentosa ya su montero ya su nos va a acompañar hoy en nuestro programa y vamos con ella a descubrir cuál es su receta para alcanzar la armonía venga nuevamente les doy la bienvenida a mi consultorio para este espacio armonizando creo que es importante que podamos conocer nuestra propia historia de vida para poder tener en tiempo presente una mejor relación con los demás y podamos solucionar de manera más efectiva nuestras dificultades y problemas hoy les propongo hablar acerca de nuestras heridas de infancia todos los seres humanos pese a que podamos tener una vida feliz arrastramos o cargamos y heridas de situaciones que ocurrieron cuando éramos pequeños en familia herida número uno herida de abandono herida de abandono no solamente se relaciona con aquellas personas que vivieron historias muy difíciles y fueron abandonadas por sus padres también tiene que ver con cómo este niño desde su inmadurez emocional recibió ciertas experiencias de su familia por ejemplo si tuvieron padres que trabajaban padres que trabajaban mucho estos niños van a sentir o van a crecer con heridas de abandono la herida de abandono cuando uno es adulto genera relaciones de dependencia con los demás la siguiente herida es la herida de rechazo la herida de rechazo tiene que ver con aquellos padres por ejemplo que fueron como muy duros muy estrictos o quizás que prefirieron atender otros temas antes de cuidar a este niño esta herida de rechazo puede ser interpretada por este niño o por esta persona adulta como no merecedora de afecto la siguiente herida tiene que ver con herida de humillación cuando hemos tenido padres muy estrictos muy severos padres muy descalificadores creo que eso es bastante común en muchas familias no con la intención de herir al hijo pero sí desde una postura de poner reglas claras a veces esto puede ser interpretado como humillación las personas que crecen con heridas de humillación pueden tener lastimadas su autoestima y tener una poca confianza en sí mismo la siguiente herida tiene que ver con herida de traición esta herida por ejemplo es muy común en hijos de padres separados donde el padre que no vive con él le promete cosas que probablemente en la práctica no cumple te voy a visitar este fin de semana esta herida de traición puede ser asumida en la edad adulta como una persona desconfiada una persona que no cree en la palabra del otro y una persona controladora que necesita tener todo bajo control para sentirse segura y finalmente la última herida es la herida de injusticia cuando creemos por ejemplo que uno de nuestros padres ha preferido a nuestro hermano antes de estar con nosotros a veces pueden ser eventos muy sencillos que en la mente pequeña de este niño o de esta niña puede ser interpretada como una situación muy grande y dolorosa es importante que nosotros podamos identificar cuál es nuestra herida de infancia qué situaciones o eventos ocurrieron que nos marcaron y son los que ahora provocan la forma como nos relacionamos con los demás y cómo solucionamos los problemas probablemente no fueron cosas tan graves ni traumáticas pero este niño o esta niña desde su mente inmadura lo sintió y lo relacionó de esta manera aprendamos a soltar aprendamos a sanar y aprendamos a agradecer a nuestros padres por aquello que hicieron que sin duda lo hicieron desde el amor pero nosotros lo hemos interpretado de otra manera y en este espacio de un día a la vez hoy me hace feliz darle la bienvenida a una artista talentosísima pero sobre todo una amiga muy especial para mi corazón ¡Yasú! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tú estás bella! ¡Ay Dios mío qué lindo compartir con usted verdad! ¡Muchísimas gracias por la invitación! Déjame tomar vino ¡A ti! ¡Salud! ¡Le ofrecimos un vinito! ¡Así que aquí está! ¡Salud! ¡Salud por la vida y salud por este mujerón! ¡Que realmente es una alegría tenerte acá! Y yo le explicaba que nosotros aquí tenemos entrevistas sensoriales es decir que parte de la historia de Yasú se encuentra dentro de estas cajitas ¿Qué me tienes aquí por favor? Así que tú fluye Yasú porque aquí queremos que nos compartas algunas cosas de ti reflexiones, experiencias, etc. pero a través de los sentidos ¿Cuál sentido te gusta más? El del gusto porque me gusta comer bastante ¡Me consta! Cuando trabajábamos juntos y Yasú que vientre plano, cinturita, pero come es cuchara brava Escucha, extra es que para mí comer es como la gasolina del humano Así como el carro necesita gasolina, pues yo digo la parte en la que yo me relajo aunque parezca mentira es a la hora de comer O sea, disfruto comer, como rapidísimo, es decir, como desbaratada pero es la parte más rica de todo el día Con Michela siempre decíamos, brindemos por tener el metabolismo de Yasú ¡Salud! ¡Salud también! Quiero que tomes entre tus manos esta cajita Perfecto, ahí estoy Que la abras, que degustes y que me digas con qué conectas con ese sabor Sé que a ti te gustan mucho los sabores criollos, los sabores nuestros Ok, eso es algo sencillo, pero sé que te gusta El mango, que rico, ¿puedo probar? Claro, es tuyo, para ti Con sal, limón y pimienta, mmm, bueno ¿Y quieres cojo? ¿Por qué? Ya mismo te robo ¿Por qué este es uno? Vamos a dejarlo aquí, sírvete las veces que quieras Ya, este, el mango, el mango me conecta con afuera de mi escuela Ajá Y yo estudiaba en una escuela en el sur Y me acuerdo que todos los días comía mango con sal O sea, estaba en las rejas de la escuela Y yo sacaba mi manito por ahí, sí, sírvete Y yo estaba en ese tipo de azúcares Les hablaba hace muchísimos años atrás Este año cumplí la 43 Y me acuerdo de eso, de la salida de la escuela En el recreo comprar mango con sal Específicamente así Y uno se comía con gusto, eso es mi niñez ¿Cómo era esa niña Ayazú? ¿Esa niña Ayazú se imaginó que su vida iba a ser como es hoy? No, no, porque siempre, bueno, aparentemente yo siempre participaba en todo lo que era la escuela Cantar, recitar ¿Siempre te gustó eso? Siempre me gustó Siempre me era metida en todo Y a mi mamá tenía que hacerme el traje nomás Este, sí, me gustó siempre estar metida en todo Siempre las lunas recitaba Cuando era de vestirse de algún baile típico Siempre me metía Cuando era de hacer borros De hecho me metí para reina de la escuela No gané, pero igual me metí Para princesita de navidad Y ese tipo de cosas que me gustaban Me gustaban los eventos así como que Las fiestas, lo divertido Y a lo largo de tu vida has podido complacer los sueños de esa niña Sí, pero nunca soñé estar en televisión Nunca soñé cantar en un escenario Nunca me soñé y me vi como una cantante Nunca me vi como una artista Nunca me vi recorrer tantas ciudades de todo el mundo O sea, de todo el Ecuador Y fue algo que me sorprendió O sea, la vida me sorprendió con eso Porque mi destino era Si me preguntaba y mami me decían No, yo quiero ser este... Quiero ser diseñadora de modas Quiero ser arquitecta Porque también me gustaba hacer locura Crear Crear con los trapitos de... Que por ahí que encontraba en mi casa rotos Los unía, me gustaba mucho Pero tú también diseñas tus trajes Sí Ajá Yo me vi... Es que ya me conozco Se ríe porque debe tener diez mil amigas Es que ya me conozco el cuerpo Entonces digo, eso me queda Por acá quiero resaltar eso Quiero taparlo de acá Entonces como que trato de tener en armonía lo que me pongo Y me gustaba mucho dibujar Yo, cuaderno nuevo que veía, la pasta, no me importaba Hacías tus diseños y creaciones Hacías mis muñecas Siempre me gustó dibujar mujeres Como gallitas O sea, chichonas Cinturita Y... Y aso Aso Entonces... Esas bondades Siempre dibujaba eso No sé por qué Pero me inclinaba más para el dibujo De hecho le decía a mi mami Que yo quería estudiar en una escuela Donde estudié en... Enseñar arte Y ahí fue que pasé a Bellas Artes Desde el cuarto año Pero nunca imaginé cantar en un escenario Eso fue algo que la vida me dio Me regaló y lo disfruto mucho Como el mango Como el mango Relajado ¿Con qué continuamos? ¿Continuamos con el tacto? ¿Con la vista? Con el tacto Vamos a ver cómo me va con el tacto Ok Ok, vamos a sentir Destápalos Activa el tacto Y siente Uy, que quiero abrir los ojos Sin mi zapato Ay, yo amo eso Amo la bisutería Ay... ¿Se me quiere abrir los ojos? Ábrelo, ábrelo, ábrelo Amo, yo amo ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡My God! ¡My God! ¿De dónde lo sacaron? ¡My God! Pero esto es mío, ¿verdad? ¡No! ¡Mire! ¿Cuántas veces has recorrido Con todo eso aquí? Tenemos cómplices que nos ayudan A conseguir elementos e información Ya me di cuenta Y mira, mira, esta de aquí Está como dañadito Pero para que no se note Me lo pongo en la esquinita acá Pero yo amo el brillerío Amo las bisuterías Yo no soy de comprarme ropa mucho Pero por ejemplo Pero accesorios Pero yo viajo Me compro accesorios Yo amo las botas Yo, o sea, veo una bota con brillo Y ya tengo que comprarme No importa cuánto cueste Son cosas que, no sé, me gustan mucho Desde pequeñita Siempre me ha gustado Pero esto de aquí Le he dado palo Como no tenía idea Este... Ha recorrido escenarios Sí, no sé cuántos años tiene Pero tiene bastantes años Te cuento Mirzulita Y este de aquí Ha recorrido full escenarios Es como que Si yo no me pongo brillo Es como que no tengo nada encima O sea Te sientes desnuda Me siento desnuda O sea, me hago un traje lindo Y todo, pero digo No, o sea, le digo Andrea Es que a mí me falta como un cinturón de brillo Como que la bota es de brillo Como que Cuando no tengo brillo No siento que soy yo Seguimos viajando Seguimos viajando Tenemos dos cajitas más Tenemos la cajita del oído Y la cajita de la vista El oído Vamos a dejar la vista para el último Perfecto El oído Vamos a activar el oído Muy bien, el oído Hola mamita Eres lo más hermoso que tengo en la vida Te amo con todo mi corazón Eres lo más lindo que me has regalado Diosito Te quiero muchísimo Qué linda Mi Leonela Mi tesoro Esa es la brillo más grande que yo tengo Mi amor Mi vida Mi todo La verdad es que Qué grande que está mi hija ¿Cuántos años tiene ella? Ya tiene ocho O sea, yo la miro y digo Dios mío, cómo ha crecido Yo, bueno Una semana pasada el papá Y cada semana que La veo es como que La veo diferente Entonces, ha crecido algo Yo veo que algo, algo, algo Algo nuevo tiene O sea, su voz No se parece a la mía Físicamente se parece poco a mí O sea, su forma es O sea, cómo ellos van creciendo Y cómo van dejando Y cómo van uno aprendiendo de ellos O sea, es increíble O sea, mi hija es todo en mi vida O sea, es mi mundo Y a pesar de que es pequeña todavía Este, es como muy madura Es muy madura Es muy comunicativa Es muy madura Es súper, es súper, este Prudente Es, este Súper No sé cómo decirlo Es como que Es como que se lo hubieran enseñado O sea, pero ella Es totalmente diferente a mí Y eso me tiene en equilibrio Porque me dice, por ejemplo Y ahora la abrazo Mamita, no la voy Mamita, compórtate Pero me le dicen Mamita, compórtate Exacto Sí, y eso que no soy alborotada Pero sí como que yo Veo a mi hija en mi alboroto Como que elijo a mi amorcito Que no sé cuánto Y ella no, mamita O sea, sí, momentos, momentos Pero ella cuando sea en público Como que Tiene su personalidad Y eso me gusta Eso me gusta Porque no se lo he enseñado yo Le he enseñado yo Leonela, por favor Obviamente, lo normal Saluda Este, por favor O qué sé yo Pero ella es súper prudente Qué linda Qué le dirías tú Si tuvieras que responder Ese mensaje tan bonito Que ella te dejó A ella ¿Qué le dices? Todos los días le digo Le digo que eres mi reina Que es lo más importante Que tengo en mi vida Que es el amor de mi vida Que es mi reina Que es la reina de la casa Que es la reina de mi mundo O sea, siempre es amor con ella En otros tiempos hubiera llorado Pero me siento en un momento Como que tan en paz conmigo Porque es como que Siento que Dios me pone las pautas Para hacer las cosas bien Y entonces eso es Digo, ese es el reflejo Y eso es el amor de Dios Que pones para Para que ella Sea creciendo con amor En armonía Y eso Sí, sí, feliz por eso Hoy quiero presentarles Un shampoo Que es único en el mundo Este es el primer shampoo Ecológico en polvo que existe Y tiene una serie de beneficios No daña el medio ambiente Prepara tu cabello Para un lavado efectivo Y además Lo prepara Para la decoloración El color Y el alisado Soy professional La magia De lo irresistible Guau Aquí soy igualita a Leonela, por favor Es una copia idéntica Es muy parecida esa imagen A la carita Igualita A ver esta Yo me acuerdo de esta foto Si no me acuerdo Mi papá está parado por ahí Y es el señor Que está por aquí Él me acompañó Esa presentación Que era de la escuela Que estaba bailando De paisanita Estaba bailando Hay una oración Es una frase Es una frase Este Quiero acordarme De lo que yo estaba recitando En ese momento Que era como un poema Tus palabras son máximas mentirosas Todo el mundo es así Y así son todas las cosas Es lo que recuerdo de esto Guau Que memoria Éramos parejitas Éramos parejitas Y me tocó con un compañerito De la escuela Que era más grande que yo Y él me decía algo Y yo le contestaba Ajá Tu palabras son máximas mentirosas Todo el mundo es así Y así son todas las cosas Era como esos amorfinos Ajá Y tú le contestabas Ajá Así Yo me acuerdo tanto de eso de aquí Ahora no solo quiero El metabolismo de Yasu Quiero la memoria de Yasu Mi época dorada Fuiste poco a poco Yendo hacia más rubia Más rubia Ajá Te cuento que A ver Aquí En esta foto Fue una época En la que yo grababa Antes no había tantas redes sociales Pero como comerciales Como cosas así Ajá Aquí estaba mi red Tenía más cachetes Por si acaso no me he hecho la bichectomía Y todo el mundo me pregunta Yo no sé si fueron los cachetes Pero no me he hecho Pero aquí tengo unos cachetes Y unos pómulos más pronunciados Si veis la fotito Claro, claro Veinti y pico de años Veinti y pico de años Ahí no usaba extensiones Ese era mi pelito Siempre me ha gustado Como que enseñar la barriga La pechuga El pecho, pecho rebosa El pecho rebosa Sabe que algo que nunca me gustó de mi Súper sexy Algo que nunca me gustó de mi Cuando yo no Bueno, cuando tenía 17 Y yo estaba como que en pleno desarrollo Y yo sentía como que mis chichas habían crecido mucho Y yo decía ¿Por qué? No me gustaba Yo usaba una talla de sostenible pequeño Como que era media jorobadita Y cuando yo entré al grupo Me enseñaron desde a pararme Desde a caminar ¿Cuántos años tenías cuando entraste al grupo? Dieciocho Chiquita Y estuve un año ensayando Y aprendí tantas cosas Porque digo ¿Yo qué me hubiera imaginado que me iba a maquillar? Yo iba a hacerme tantas cosas ¿No? Porque no conocía ni la secadora Ni la plancha Ni nada Poco de cosas para ponerse en la cabeza Ni los tacos Ni el maquillaje O sea, yo no me maquillaba para nada Y veo esta foto Y decía Nunca, nunca imaginé O sea, yo digo Nunca imaginé ser cantante O sea, nunca imaginé conocer tanta gente Y eso fue los inicios De esta vida Claro, sí casi los inicios Como que en el proceso Ay, aquí Aquí está embarazada, Ursulita, por favor ¿Qué? Aquí yo tenía ¿Y dónde estaba Leonella? ¿Me puedes explicar? A ver, aquí yo tenía 4 meses de embarazo En esta foto Estas fotos fueron como al apuro Antes que se me notara la barriga Porque ya tenían 4 meses Y obviamente Las mamás primarias en mi caso No se me notaban mucho Pero ya Leonella estaba ahí adentro O sea, 4 meses Y fueron las fotos más sexys Que he hecho en mi vida Esta foto fue el inicio para mí El inicio de ¿Qué te dejó la experiencia del grupo? Mucho aprendizaje Aprendí a conocer gente Aprendí Esto sí, esto no Porque uno conoce de todo Uno conoce el mundo artístico de todo Pero uno aprende a discernir Lo bueno cuando sabes que es lo bueno Y lo que es bueno para ti Yo conocí un montón de gente Que me enseñó muchísimo Gente buenísima Gente que realmente apostó por mí O sea Mira Y sacó lo mejor de mí Y tú eres una mujer muy grande Sacó lo mejor de mí Porque es que Uy, esa mirada Sacó lo mejor de mí Porque, o sea Yo creo que si lo hubiera pensado No lo hubiera logrado Pero yo también aprendí que todo es trabajo Tú eres disciplina Porque yo Tú eres así, Yasuo La gente puede ser muy talentosa Tú eres muy Muy disciplinada Lo que estás inculcando en Yonela Sí, muy trabajadora Exacto O sea, Yasuo es las personas que si le dicen Mañana tienes que estar en ese lugar Yo sí A las 4 de la mañana Estoy Ya maquillada Con unas extensiones divinas Ella está a las 4 de la mañana En ese lugar A la 1 de la mañana No, yo veo que la mujer puede ser guapa La mujer puede ser talentosa Hombre y mujer Pero si no tiene disciplina No llega a ningún lado Ay, ya Del grupo Oh, oh my god A ver Esta foto Es lo máximo esta foto Ahí fortaleciste esta Sí Cualidad de la disciplina Sí No, sí, yo aprendí bastante Responsabilidad Éramos un equipazo O sea, encontrar personas en tu camino Con las que puedas trabajar Y todas tener un mismo fin Es complicado Y es como un trabajo en equipo Es en equipo Que ese aprendizaje Yo creo que es clave en la vida Yo decía, es como que Es un cuerpo Por ejemplo, decía Yo soy un brazo Dora era una pierna Jordana era otro brazo Y así la otra era la cabeza Y cosas así O sea, es un complemento Parece mentira Pero trabajar en equipo Para ser de estas 5 personas Uno solo Es lindo El trabajo de uno Hace lucir a todos Ajá, es lindo Porque cuando encuentras a personas Que van con un mismo objetivo Y es complicado en la vida Encontrarse con personas así Yo lo encontré aquí O sea, esto es lo máximo Yo creo que si Volviéramos a encontrarnos una vida Volviéramos a fusionar Porque eso no se pierde La gente disciplinada La gente este Que tiene un fin Que está bien centrada No se pierde Esto lo encontré yo aquí Es lo máximo O sea, yo veo esto y digo ¡Wow! ¡Mira tú! ¡Wow! Desempolvando el baúl de los recuerdos Mi señora bella Esto fue... ¿Quién es ella? Ella... Yo estaba aquí haciendo algo Para Héroes Verdaderos Este... Esta fue en la segunda temporada De Héroes Verdaderos Y me fui hasta Quito Porque cuando me llamó Juan Luis Me contó el caso de la señora Que no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Carmen, no me acuerdo Rocío, no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Ahí sí me acuerdo Pero bueno Aquí era de convivir Ir a su casa Comer, bañarse Y hacer absolutamente todo En la casa de mi señora bella Que estamos aquí en Quito Y esta foto Representa Después de mis quemadas Aquí estoy con venda Y tú con vendas y todo Te acoplabas al trabajo Sí ¿Sabes que sí? ¿Qué tiempo duró este proceso? ¿Qué tiempo duró este proceso? Eres una resiliente Sí, una resiliente Resiliente Yo vivo siendo salvaje Caramba, caramba A ver, este... Si fue como adaptarme Al cambio de todo Al cambio de vestuario Al cambio de... De poder este... Ya sentirme bien Y no sentirme bien físicamente Porque gracias a Dios Las quemadas y las secuelas Nunca me afectaron Pero estar bien Como que ya... De dejar como que... Que esto sea como que... Una experiencia Y más no algo que me cause como tristeza Y en eso traté de transformarlo Porque digo, si me pasó esto es para alguien Y es por algo O sea, las cosas no pasan Porque Dios no quiere ¿Cómo representan hoy esas... Digamos cicatrices Cicatrices, claro Porque no se te ven No es evidente Claro, yo me tatué O sea, yo decía... No, me decía el doctor No, que pueden quedar este... Por ejemplo, que lo odio Porque yo me relajé Y usé mis vendas y todo Y gracias a Dios me quedó O sea, y me tatué Y la gente, mucha gente preguntaba Pero tenés muchas tatuajes Y todo Poderme explicar que me tatué por ella Cada uno de tus tatuajes tiene una... Sí, cada uno de mis tatuajes tiene... Una representación Cada uno de mis tatuajes tiene... Tiene lágrimas Ay, sí que me dolieron horribles Pero yo dije, voy a hacerme flores Y de colores Y me voy a hacer un tatuaje que se vea No me importa Así que hay que quedar... Floreciste Ajá, flores Me dice flores Me dice este... Aquí me dice un tigre, ¿no? Porque yo siempre soy fuerte como un tigre Sí, la tigresa ¡La tigresa del oriente! ¡Uh! Esta foto representa... Más concentración Más amor Más... Más de todo Más valor para todo Porque como venía de un proceso de... Este... Comencé a valorar los momentos Comencé a valorar lo poco o lo mucho que tenga Porque es así Esta foto es mi reina, ¿sabes? Es mi bebé Acá hay dos fotos que me parecen preciosas También de Leonela un poquito más grande Ay, mi chica Ahí está con la corona de que es su reina, efectivamente Sí, con el brillerío Con el brillerío Con el brillerío Aquí buscamos dos vestidos iguales Para ser iguales Y tititititas Esto fue para una... Y esta colita Todas esas cosas Hagamos la producción Y ella te acompaña y te colita Si le gusta Si le gusta, lo dudo Tanto es que están entusiasmadas Pero sí, sí, como que sí Si esto la hace feliz a mi mami lo voy a hacer Es que brinco en una pata... ¡Ya! No, ya estoy La hija número dos ¡Caramelo! ¡Yo no quería querer caramelo! ¡No quería! Los hijos lo que hacen, ¿no? O sea, tú no querías caramelo en tu vida Yo no quería caramelo ni Pepito ni Juanito Yo no quería nada Pero es... A ver, caramelo llegó a nuestra vida Porque es que Leonela No es la intensidad Es como te lo pide Ya sabemos quién manda en esa casa Sí No es... Sí, no es la intensidad Pero es como te lo pide Yo no es intensa que... Pero me pedía con una... Con una necesidad Que sentí que... Que ella lo necesitaba Que le iba a hacer súper bien Yo no quería... Oye, limpiar el popó Pipí de perro No, eso me decía Porque... Esa era una esclavitud Yo en eso pensaba Pero... Pero un día fuimos a ensayar A donde Jacobola allá en el sur Y un añito, Leonela Quiero un perro Y yo buscaba un perro Una raza más pequeña Porque mi casa es pequeña Buscamos un Chihuahua Chihuahua me dijeron Ahorita lo voy a reclamar Chihuahua me dijeron Fuimos... Comprenda Chihuahua Y era una pinche Y yo cada vez que me agresivo Estuve pidiendo... Y no era Chihuahua Un venado Chihuahua me dijeron Cuando me lo vendieron Chihuahua, un venado Parece... Porque brinca, brinca, brinca Como... Lo voy a contar a Merita Y Andréita no, por Dios La gente me pregunta ¿Cómo conoces a André? Es que Andréa no salió del cielo Andrea salió Porque Andréa era enamorada Del hermano Del papá de mi hija Ah... Enamorada del hermano... Ya... Posible tía Posible tía del hermano Claro... Gracias a Dios no... Bueno... Entonces Andréa la conocí Porque Andréa trabajaba En una empresa Donde contrataban animadoras En eso estábamos diciendo A todo dar Me acuerdo que estaba la Gaby Contrataba a la Gaby Ecopiano Y ella este... Contrataba al grupo Mucho, mucho Pero no éramos amigas Y la Andréa Ya cuando hicimos el grupo Ya pasó a trabajar con... Junto a Anil Entonces los dos llevaban La parte de los contratos Del dinero Manejaban... Manejaban... Toda esa parte monetaria Esa parte del negocio empresarial Entonces ya... Y ahí ya fuimos un poquito más Y justo yo estaba embarazada Entonces Andréita Yo vivía sola en mi casa Yo cuando me cambié En el 2014 a mi casa Yo no tenía nada O sea no tenía Ni una mesa plástica Yo me cambié ahí Y llevé sola mi ropa Y me daba como medito Y Andréa como vivía aquí en Guayaquil Andréa vivía en ese tiempo con Dora Con Dora Entonces... Yo era la que pasaba más sola Entonces... Mira Andréa se quedaba Y ahí se quedó Y se quedó viendo en mi casa Desde ahí ¿Verdad? Y ahí nos acompaña Vio el proceso del embarazo Te he acompañado en algunos procesos De tu vida Si algún día Si Andréita hablara Que yo me muera Quiero preguntarle algo en mi vida Solamente la autorizada es Andrea Pesantes Lo que ella salga... Eso es... Ella conoce mi vida completamente Completamente O sea ella conoce los secretos más íntimos de mi vida Aquí hay tres sobrecitos de tres colores diferentes ¿Con qué color quisieras comenzar? El rojo El rojo Hombre ideal Ajá Queremos que quiera verme enamorada Eso queremos que nos diga Yasu La gente quiere verme con una pareja Ajá Me quieren ver como una pareja Todo el mundo te anda buscando un novio Sí, todo el mundo me quiere ver como una pareja Y yo digo... Bien, porque es que... A ver... Yo creo que no hay un hombre ideal Yo creo que no hay un hombre perfecto Que es diferente a ideal, ¿no? Ajá Pero un hombre ideal es como que un hombre Un hombre que crea mucho en Dios primero Pero tú crees en el amor Creo... Por supuesto Y tú quieres una pareja... ¿Te gustaría tener un compañero de vida? No es que lo anhelo Ya No es que si me pregunto y digo Ay, sí me gustaría O sea, es como que me da igual ¿Cómo sería esa persona? Un hombre que sea respetuoso, trabajador, independiente Un hombre que valore mucho... Mucho a la familia Un hombre que... Que sepa tratar a una mujer Un hombre que... Que valga la pena entregarle tanto O sea... Yo creo que Dios sabe lo Las personas que nos merecemos El hombre que nos merecemos cada mujer Y que tenga energía para acompañar a Ayazú Que tenga energía Que tiene una energía inagotable Leonela Leonela... Sí, es la persona más importante de mi vida Es mi inspiración Es una personita que llena de mucha ternura Es la que suaviza mis momentos Es la que suaviza mis momentos Es mi cable a tierra Es la que me pone a pensar en muchas cosas La que me pone activa Es esa adrenalina, esa fuerza Como una leona todos los días Ella encierra todo ¿Por qué el hombre por eso? Porque el papá se llama Leonardo Entonces, este... El que hizo... No, Leonardo... Buscábamos un nombre como que similar Él nos va a llamar Leonardo, ¿no? Entonces, como que Leonela fue el más similar a su nombre Pero es un nombre con personalidad Sí, un nombre fuerte Porque yo le iba a poner Mía Amor Nada que ver con la personalidad de Leonela Casi la con la grande Pero sí le dejé el Mía El Mía Y es que yo decía, cuando le llame, le digan mi amor Y es Leonela Mía Leonela Mía Así es Leonela con el papá Y Mía porque era el otro nombre que le pensaba poner yo Qué bonito, Leonela Mía Leonela Mía Como una novela Ay, mi familia Mi tesoro Lo más íntimo mío Somos pocos Bueno, mi papá ya hace años Hice una familia Y ya tengo mil años que no lo veo Mil, mil años realmente Creo que esa foto que vimos anteriormente Fue como que una de las pocas veces como que él iba Y fue esa presentación Y ahí ya como que Se desapareció Pero sí, mi familia es mi tesoro Los amo Trato de En lo posible de que no le falte En lo que puedo Mi Tarán de Aquiles Yasu, me gustaría que Un poco para ir cerrando esta linda entrevista Puedas compartirme Cuál consideras tú Que es tu receta para alcanzar la armonía Es difícil estar en armonía Es difícil estar en armonía Y peor cuando te pasan muchas cosas Pero ahí sí viene el control Yo empezando De mí desde el control mental Y enfocando Cualquier circunstancia de mi vida En positivo Primero pedirle mucho a Dios Respirar Y darle la vuelta A las cosas que me puedan afectar Yo creo que Dios me ha dado Algo importante Que es mi forma de ser Y eso me ha ayudado Artísimo Artísimo, artísimo, artísimo Y eso es como que Una fortaleza en mí Como que reír todo el tiempo Y reír de verdad Porque a veces me pasa Cojándome risa O trato de cambiar las cosas Y ya, ya se me pasa Me acuerdo que tengo una vida Y se me pasa eso Y es una risa honesta Porque ahí continúo Y continúo porque sí, es verdad Porque yo decía Tener una sonrisa permanente No es tener ausencia de problemas Es saber ponerle tu mejor cara a la vida Y en el caso de Yasu Que la conozco el tiempo que compartimos Ese espacio de trabajo muy bonito Realmente es genuina la alegría O sea, ella realmente tiene ese don Esa virtud de transformar Las cosas difíciles, desafiantes No me gusta utilizar la palabra negativa Pero las situaciones desafiantes Logras transformarlas en lo mejor En algo positivo Y le pones siempre esa mejor cara a todo Le pongo una buena cara Porque es que es verdad Si uno no se da eso, Monsulita Nadie se lo va a dar O sea, el cambio viene de uno Yasu que bella, quiero agradecerte Antes de cerrar Tenemos regalitos para ti Además de los manguitos Además de las fotitos Tenemos este producto De nuestros auspiciantes Sweet Professional Que siempre tiene detalles para nuestras invitadas Yo uso este producto Y realmente es maravilloso Los conoces a mi Me ha devuelto el brillo El volumen de mi pelo Y aquí tienes tu para Que tu cabello Luzca siempre hermoso, brillante Gracias, Monsulita Para ti con mucho cariño No te voy a prestar, Andrea Y también Y también Este detalle que es nuestra frase Nuestro lema del programa Que me encantaría que tú lo tengas En un rinconcito especial De tu casa Qué lindo Esta es una frase que tiene poder Y la aprendí De mi Ursulita Un día a la vez No creo solamente yo Todo el mundo Cuando estamos en situaciones complicadas Un día a la vez Hay que salir adelante Hay que comerse el mundo Hay que dar la mejor cara Porque siempre van a haber días mejores Cuando uno Se propone a luchar Trabajar Con disciplina Con amor Y siempre pensando en Dios Para que lo ayude Gracias, Monsulita Gracias a ti Gracias a ti, Yasú Un aplauso para Yasú A Yasú la artista Salud A la Yasú artista La aplaudimos todos los días Pero a la Yasú mujer A la Yasú mamá A la Yasú ser humano Queremos aplaudirla hoy Con muchísima fuerza Por todo lo que tú has compartido Por todo lo que has vivido Por ese don Que tienes de transformarlo Todo en flores Por eso Tus tatuajes Tu cuerpo lo dice Floreces todo el tiempo Y permites que los demás También florezcan junto a ti Ay, Monsulita Muchísimas gracias Gracias, gracias Me voy feliz Ha sido una terapia Tal cual Ese sillón Es catártico Es una terapia Y si a usted también Esta entrevista le gustó Ya sabe lo que tiene que hacer Activar la campanita Compartirlo Ponerle comentarios hermosos A nuestra invitada Y estar atentos también A nuestro próximo O próxima invitada Siempre compartiendo recetas Para la armonía Esto es Un día a la vez Gracias Yasú Sí, también Resuelve todos los problemas de tu cabello con Sweet Resuelve todos los problemas de tu cabello con Sweet Vive intensamente Vive intensamente y sigue disfrutando de la magia de lo irresistible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!